Y ahora que he aquí sentado, solo, un altar improvisado, coñac y cenicero, ritmo de mellado y un boli como compañeros, pensando en mi próxima exnovia y sus agujeros, y tus encantos, quédatelos, ahora quiero calada y trago, no mostragos, somos las promesas y los sueños del barrio, pa' solo son letras taqueadas en el barro, siempre llevo a mano el control del detonador, sudando a chorros, maldigo al poli su control, le pido a la un buen futuro pa' mi hermano Toby, para el Brian y Golden, para el Logan y Moore, recuerdo a aquellos chicos del bloque de los que no aprendí nada, solo a recibir patadas, a darlas y a huir de los que vienen en manada, hey yo, mi mami no hace mi colada, así que pon la oreja a los que escupen con el alma, y deja ya de intentar mezclar el rap con palmas, yo mezclo Hass afgano con este palmal, y no te engaño hermano, me levanto y me siento fatal, aparto rubias y morenas de mi cama, y la ropa ya la doblaré mañana, con el ansia de fumarme uno y la jornada por delante, y el culo de Tatiana va a hacer que reviente, los músicos del metro quieren dinero, coño, este rapero también quiere dinero, y llevo 13 años ya dejándome el pellejo, y no he visto ni un chavo, ni fama ni de lejos, soplo anillos de humo y creo mi propio mundo, maestro lírico, teórico del red kundo, y mi gimnasio prevalece a pie de calle, y que te calles prevalece ante el gimnasio, mi gimnasio, mi gimnasio, mi gimnasio, mi gimnasio, mi gimnasio, mi gimnasio, ya, hay nada más peligroso, que un cerebro ocioso, mi estómago en estado de jodienda, rapea por mi, haciendo millonario alpaquis, últimamente chocolate y carne me alimentan, necesito una parienta o necesito despertar, dormir más, mi sueño inalcanzable, no soñar tanto despierto, hacerlo de verdad, camino entre personas de todo el planeta, y me siento más solo que nunca, yo, esta la suelto por mis hermanos, os quiero ver a todos triunfando en lo que sea, pero la prosperidad que mi alma os desea, que se cumpla sea como sea, aquel banco tiene mi culo ya marcado pa' siempre, y ya da igual, se siente quien se siente, ha visto besos, navajazos, detenciones, me ha visto cometer todo tipo de errores, mi caminar me lleva hacia un destino incierto, seguido por los putos policías del pensamiento, de cerca, como aquel rival que va al rebufo y, te gana aprovechándose de tu impulso, polo, pulso, 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 y yo, puto 13, Mike Meya, Prozak Studios, holingone Madrid está al otro lado de la línea, ok, un abrazo para mi gente, ¡Gracias!